El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4283 de Superastro Sol para hoy jueves 30 de junio. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las 4 cifras y el signo mil veces lo apostado, se aciertan las 3 últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado, se aciertan las 2 últimas cifras y el signo. Tenemos el número ganador, es el 2, 1, 9, 1, el signo Leo. 2, 1, 9, 1, signo Leo, 21, 91, signo Leo. Delegado, ¿me confirma si este resultado es correcto? Es correcto. Felicitamos a los ganadores y consulten los resultados en nuestra página web.